¡Dice! En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros, áfricanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. ¡Que lo digas a lo mío! ¡Un matrimonio africano! Esclavos de un español, que le daba muy maltrato, y a su negra le pegó. Y fue allí, se reveló el negro hueco, tomó venganza por su amor, y aún se escucha en la verga, no le pegue a mi negra. ¡No le pegue a la negra! ¡No le pegue a la negra! ¡Oye, men, no le pegue a la negra! ¡No 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 le pegue a la negra! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado, quiero ver este futuro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, 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 oi Es para quebrar Kuduro, vamos danzar Kuduro Oi, 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 oi 语 Diallo, no Jorgo, friday free, friday, friday,wirly, really ¿Andan bolo luego ahíAM CAMIhicion? NoYURER Fué 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 Ru Schw Fué ¡Suscríbete al canal!